¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Pensaron verme caer al hoy Pensaron verme sufrir Se pibitaron todo Estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir Me duele que hasta que yo lo quiera Me duele que hasta que yo lo quiera ¿Qué me dice? Que en tantos manos van a dejar que larga Para que no verán Que nos ocuparon bastante gente Que les ocupamos así que guerrán Aquí no acaba, se van a morir ¡Epa! Todos pensaban que estaba muerto Se peleaban a mi vida De excepción para mis enemigos Cuando se opinieron que estaba vivo ¡Epa! ¡Epa la mía! ¡Pepar esto! Yo no tendré contación Cuando se trata no ha nacido Cuando se trata no ha nacido Cuando se trata no ha nacido ¡Arriba Guatemala! Mala, mientras tanto vamos a hablar, ni cagas, ni cagas, ni cagas, ni las que moran Nos tumbaron bastante gente, si les tumbamos hace que guerras Aquí no acaba, se van a morir En Chihuahua lo agarraron, sin tener una razón Y después lo torturaron, sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron, y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba De la nave reportó, todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron, partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso En la torre de control, todo aquello se grababa Si oían gritos de terror, y tres hombres que lloraban A Tila no se reía, y más los amenazaba El teniente y los soldados, de su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían En el avión de la muerte, se subieron aquel día El teniente le decía, mi mujer me está esperando A Tila no contestó, ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer, y se quedará llorando Llegando a Badiraguato, el helicóptero se alzaban Va a estrellarse al cuartel, por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron, sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación Y después allá en el cerro, se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo les dejó Como pedirle al ciego Que mire como pedirle al budón, me hable Como pedirte a ti, como pedirte a ti Que me ame Cuando se acaba el amor Si acaba todo ya ni la esperanza queda viva Salud, maldito estrés y un maldito dolor Que te mata día a día ¡Odicen! Maldito amor Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te malvigo porque llevo días Que no la miro porque llevo días Que no he dormido porque llevo días De que botella si no la pido Cuando se acaba el amor Se acaba todo ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés y un maldito dolor Que te mata día a día ¡Vamos a escuchar la clima de Guatemala! ¡Maldito amor! Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te malvigo porque llevo días Que no la miro porque llevo días Que no he dormido porque llevo días Siento que muero y sigo vivo Se dieron las tres de la tú Y aquí no termina el desmadre Andamos locos el de ayer ¡Ajú, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! Es que me pica la vida De algunos torando tranquila Y otros cervezas ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Yo me echaba una debojanas No se me quitaban las ganas Que andaba bien al tiro porque me la metió Sin pero se me amaneció otra vez Se dieron las tres de la tarde y aquí no terminé Con un lado que ven la mano y todo esto colocando Se escucharon corrido de sonido acelerado Sin que se aplomba la sed ¡Epa! Esta es la que la que me pongo No te pierdas volviendo por vos Cualquiera de las cuentas de reír Me he visto en esos cuatro días Me estando fuerte todo el día No me importa a quién le gusta No me importa a quién ¡Jesús! Vamos todos a cristian ¡Un parito! La gente dice que le pare Que le va a cantar tu madre Que algún día te va a pasar Eso es mi vida vale madre No te pierdas en el desastre Porque yo tengo que ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel Yo no me importa a quién le va a cantar tu madre Yo me estoy lleno de los días ¡Epa! 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 Me compa, llego, coches viejas Para darnos un cuello que ya nunca se me va a olvidar Que no es bailar mucho tiempo Que no supe en este momento Yo ya traigo una Mirado pero en los cuantos Vivado Y hace la anima aquí ¡Dicen! Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No deben de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar ¡Decita! 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 Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él se tiene en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me să fian durar Ya está cerrada con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, oh! ¡Fresita! Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió su traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te dé a mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te dé a mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Se la saben Se la saben Me haces tanta, 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 tanta Más de lo que te imaginas Y no consiguió Y no consiguió en sueños Mis noches son pasadillas Mejor quítame la vida La tristeza La tristeza ¿Cómo dice? Este amor mortal No podrás dejar este día de amar Es tan cruel quererte tanto Este amor me está matando Si esto se me cae por el alma Que me estoy cartonizando Deberías de ver mi amor No me pares cuando antes El alcohol y tus recuerdos Poco a poco va a desmarcándome Sé que me va a marchar Dejar este día Por favor Esta canción como dice primo Arriba la clica Quiero decirte que este amor es cierto Lo que es de verdad Pues te amo tanto y tanto Por ti mi vida me atrevo a dar Pues te quiero Hace falta un amor sincero Jamás de encontrar Pues te prometo Prometo Que jamás te de fallar Por ti mi vida me atrevo a dar Y jamás te de fallar Y jamás te de fallar Y jamás te de fallar Si tu vida me atrevo a ti Mi vida me atrevo a tu peces Y el salto Mi vida me atrevo a tu peces Y el salto Mi vida me atrevo a tu peces Poder vivir, poder ganar y jamás te veré fallar Y jamás te veré fallar Te veré fallar Pero a darle en verdad que se nos saca del mundo si esta noche se nos debe acabar Somos, somos los que gobernamos y se anuncia clareza Lo van a soltar Toda la bola de reyes andan peor bien arreglados porque no han podido podernos chingar Chinguen, chinguen a ti Hijos de su, que cuando los miren, los voy a chingar Yo no ando con chingaderas Resen pa' que no los halle porque si los hallo, los voy a chingar Vamos, vamos a dárle conmigo Que nos traigan la toca a los cuerpos que vamos a darle Y hasta que se nos acabe el mundo si esta noche se nos debe acabar ¡Oye! Somos, somos los que gobernamos y se anuncia clareza Lo vamos a ocupar Toda la bola de reyes andan peor bien arreglados porque no han podido podernos chingar Que cuando los miren, los voy a chingar Yo no ando con chingaderas Resen pa' que no los halle porque si los hallo, los voy a chingar ¡Arriba, pata! Todos, todos los que tienen miedo Hasta hayan corrido Y por no llegar Los dejan andar hablando Y como perros nadando Que el día de esto Nos van a chingar ¡Papaito! ¡Vamos! ¡Vamos grabar un tonto! ¡Venga la toca a los cuerpos que vamos a hacer! ¡Para darle en verdad y solo suyo! ¡Que se nos acabe el mundo si esta noche se nos debe acabar! ¡Uy se primo! ¡Chiquen! ¡Chiquen! ¡Que cuando los miren, los voy a chingar! y tomando conchicaderas no es cuenta que no los hayo porque si los hayo no lo he hecho ¡Epa! Te quiero yo la verdad y tu verdad Es lo que me fascina para ponerme, para ponerme una loquerosa Todo lo que me gusta es como un pinche chaval Aún como me fascina ese placer, ese placer Por su voz Todo lo que me queda es como un fin amigo Y todo un puto en la monta, las capi son, y las capi son destino Me subo, me subo, me loco, me loco Me pongo con chicas y grado para ponerme más loco Que soy un loco, saico y que Me subo, me subo, me loco, me loco, me loco Me pongo con chicas y grado para ponerme más loco Que soy un loco, saico, que soy un loco, saico Y que Es una quinta de mar y desde que salva mi Pero soy muy responsable que no se ocupa, que no se ocupa y cumplido Me pongo con chicas y grado para ponerme más loco Que quien de ي Y a quien oye que no le gusta me va de madre, me va de madre, me va de madre, me buscó Es un poco saco y que Me subo a un poco y me toca a mi moto Me pedo con pichas y me lo pago con él Que soy un poco psycho, que soy un poco psycho Y que Hasta la madre de borracho, no pere Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia, la Tejana Pasaron por San Clemente Los paro, la emigración Les pidió sus documentos Les dijo De donde son Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas Son cosas Incompartidas A Los ángeles llegaron A Hollywood Los ángeles se pasaron En un Callejón Oscuro Las cuatro Llantas Cambiaron Ahí entregaron La hierba Ya y tan bien Les pagaron Emilio Dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camelia Y Emilio Mataban La policía Solo halló Una pistola Tirada Del dinero Y de Camelia Nunca más Se supo nada Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado La aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba Rojiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cheri Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar ¡Curito, adiós! ¡Curito, adiós! Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste y para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas ese no lo borra nada Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta 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 Los de Jalisco venían del otro lado Y que ese mundo lo no, hay que borrachiar Alguien nos estáis conmigo, por donde quiera Y la niña espera, como se escuchaba Que el amor justo, no se nos quitaba Porque los negocios, hay que bien marchar En cuanto a la gente en la ventana Estos pasos todavía no se acababa Desde el estacionamiento de un granito Queríamos seguir peseando, seguir a decir En este cruz sobre este guardanagala Y vamos a las lindadas en caravana Y llegamos, nuevamente a risos, me pucca de hielo, como estaba listo, y un parrango, nuevamente a risos Y la gritera, como se escucha la gritera Como se escucha la gritera, como se escucha la gritera, no se nos quitaba, porque no hay negocio, hay que vivir maldichado Me gusta andar de parranda con mis amigos, me encanta la borrachera, es mi delirio Pasarla de baile en baile, traer mujeres Andar en mi pinche rampa, por los rigueyes Y de los flamingos hacia el cantante, voy al rodeo, sigo pa' rancho, nariz palera, cuantos y canales, he destapado, mucha lujana Me gusta andar de parranda con mis amigos, me encanta la borrachera, es mi delirio Pasarla de baile en baile, traer mujeres Andar en mi pinche rampa, por los rigueyes Y de los flamingos hacia el cantante, voy al rodeo, sigo pa' rancho, nariz palera, cuantos y canales, he destapado, mucha lujana Pero que si a los inquietos sumale, primo, sumale a la pinche roja Y de los flamingos hacia el cantante, voy al rodeo, sigo pa' rancho, nariz palera, cuantos y canales, he destapado, mucha lujana ¡Jepa! 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 también para toda la Kika de Xela de todos sus alrededores ¿de dónde más? ¿de qué parte? a ver quiero aprovechar que yo mando salud para todos los que están presentes ¿de dónde? ¿de dónde? con más garilla ¡arriba Barcelona! es tu manteca, mi mamá, mi mamá y mi helado la noche se hace muy bien, así es como yo le digo quiero que se arruinco, mi espuma nos carga el humo y la chica lo que me vengo, me gusta mi penetrado la quiero llevar cargol, el sol lo que se ha quitado la puma, la puma, la puma, la puma, la puma, la pinche boca la puma, la puma, la puma, la puma, la puma, la puma la puma, la puma, la puma, la puma... el sol lo que se hace más la puma, la puma, la puma, la puma ¡Suscríbete al canal! 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 Odia Jango 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.